¡Amor! ¡Rico, eh! Oye, Pedrito, vamos a bailar Donde Alicia la Flaca, que tiene buen bebé La vamos a mover, porque es puro esqueleto Y la quiero estremecer, la quiero estremecer Buebe la cintura, Alicia la Flaca Con gran sabrosura, ¿cómo se destaca? Alicia la Flaca, tín, 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 tín Sonaron las campanas, esa Nicolás Llegó el amanecer, come chiquilla, come chiquilla Sonaron las campanas, esa Nicolás ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Juba, juba! ¡Ay, no va, capadre, guillo, caña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, laza! ¡Juba, juba! ¡Juba, juba! Oye, Pedrito, vamos a bailar Donde Alicia la Flaca, que tiene buen bebé La vamos a mover, porque es puro esqueleto Y la quiero estremecer, la quiero estremecer Buebe la cintura, Alicia la Flaca Con gran sabrosura, ¿cómo se destaca? Alicia la Flaca, tín, 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 tín Sonaron las campanas, esa Nicolás Llegó el amanecer, come chiquilla Come chiquilla, come chiquilla Sonaron las campanas, esa Nicolás ¡Oye, hey! ¡Oye, hey! ¡Oye, hey! ¡ ito ay, ay, ay! ¡Hacela, hey! ¿Por qué no la coloca otra vez?